hola amigos qué tal bienvenidos al canal tenemos nuevo puntero de la liga 1 sport huancayo venció por 3 a 0 a melgar por la fecha 3 del torneo apertura por la liga 1 el rojo matador consiguió sostener las arremetidas arequipeñas golpeó en los momentos precisos y se quedó con los tres puntos que le permiten ser el único puntero del campeonato tras superar a universitario deportes los huancas consiguieron adelantarse en el marcador antes de los 10 minutos de juego jimmy pérez una de las grandes figuras del encuentro brindó un pase perfecto a anthony rosel quien sorprendió dentro del área y con un certero cabezazo puso el 1-0 transitorio llegar intentaría igualar el partido por medio de bernardo cuesta y bordacar sin embargo el portero samudio tuvo una noche espectacular convirtiéndose en el hombre más importante del encuentro y la figura del partido ya en la segunda parte a los 49 ronald huaca conseguiría aumentar el marcador para sport huancayo el centro de la derecha de ross encontró al delantero quien colocó el borde externo para vencer a carlos casera desde el 2-0 melgar intentó pero no pudo la figura de samudio empezó a crecer johnny vidal estuvo la más clara del segundo tiempo para melgar pero no consiguió concretar la anotación cuando todo hacía indicar que el marcador no se movería marco guamán consiguió sorprender por el segundo palo del arco rojo y negro para empujar el esférico y sentenciar el 3-0 con este resultado y tras la derrota de la u sport huancayo es el líder de la liga 1 2022 con 9 unidades 3 de 3 como podamos ver las estadísticas el 3-0 es un resultado muy abultado y no refleja en mi opinión lo que fue el partido pero si la eficacia del rojo matador sport huancayo es el único líder con 9 puntos 3 de 3 ya le ganó a sporting cristal atlético grau y a melgar así que el rojo matador se coloca dentro de los favoritos para ganar el torneo apertura así que huancayo descansará en la fecha 3 como el líder del torneo bueno amigos es el vídeo denle un like comparten suscríbase para más contenido así un saludo a todos nos vemos en el siguiente vídeo adiós